¿Cómo se encuentra el archivo de fotos? ¿Cómo se encuentra el archivo de fotos? Y ahí se puso porque parecía que estaba hecho a propósito por el tamaño de las cajas y ahí se guardó y gracias a eso también se ha conservado muy bien, puesto que mantuvo muy bien las temperaturas. No lo tocó nadie porque si no siempre está el curioso que, uy, qué cosa más mona, vamos a mirarlo y tal, pero así se conservó. ¿Y cómo fue sacar todo cuando lo donaste a la fundación? ¿Cómo fue sacarlo todo, revisar otra vez todo? ¿Cómo fue el archivo? Y entonces fue cuando empezamos a buscar qué podíamos hacer con ello y tal, y topamos por mediación de unos amigos, de un amigo de Virgilio Zapatero, topamos con la fundación Pablo Iglesias. Y ellos lo acogieron y se comprometieron a conservarlo, a tratar de sacarlo a la luz y luego vino otra historia, todo ha venido rodado. Telefónica se enteró de ello, entonces se pusieron en contacto, hicieron una exposición muy grande en Madrid y luego a partir de ahí ya, pues por un lado Telefónica ha hecho unos y otras, la fundación Telefónica, fundación Pablo Iglesias, junto con vosotros, con el Cervantes, que estáis sacando una verdadera de las maravillas. Y Marín, ¿cómo era? ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo le veías tú? Vamos a ver, yo poco puedo decir de él porque cuando él falleció yo tenía solo dos años. Mi madre era muchísimo más joven que él, con lo cual tampoco podía contar muchas cosas directas de vivencias con él. Mi madre lo que sabía de él era también, pues por lo poco que le contase él. Entonces lo que sí, siempre nos han, o sea, se ha dicho de él y hemos podido comprobar es que era una persona muy avanzada en su tiempo, que le gustaba lo más moderno que había, que en la fotografía quizás se metió por curiosidad, porque él hizo su carrera de perito agrícola, él tenía su puesto en misterio y todo. Pero su pasión fue la fotografía y todo lo nuevo y la aviación. De las motos era un entusiasta, de los coches, de las motos, por ejemplo, él tenía una moto con la matrícula número 15, o sea, que con decir eso ya está. Y se subían en aviones para hacer fotos y se dedicó ya toda su vida al fotoperiodismo. Y fue también fotógrafo de la Casa Real, de Alfonso XIII. Sí, pero ya en plan de amigo también, porque hay fotos que son muy raras, no son de un reportero simplemente, sino de amigo que se mete dentro de casa de otro amigo. Sí, además tuvo la suerte, bueno, la suerte, el privilegio de hacer un montón de fotografías en diferentes ambientes, a tipos muy diferentes de personas y la suerte tenemos también en Cervantes de poder acoger la exposición y mostrarse al público que la verdad seguro que se queda fascinado. Yo creo que sí, que aunque sea una pequeña muestra de su trabajo, pero para mí es, yo creo que cubre prácticamente casi todo su trayectoria, porque hay algunas del rey, de políticos, de la república, de la dictadura también de Primo de Rivera, o sea, coge ahí un abanico muy grande de actos. Sí, además es una manera de ver la España de esa época. Sí, en aquel momento, efectivamente. Pues muchísimas gracias por permitirnos el poder ver esos archivos, esas fotos que son magníficas y espero que lo disfrutemos tanto nosotros como el público que venga a ver. Eso espero, que os guste mucho. Y gracias a vosotros. Bienvenido. Gracias. Gracias.